En los brazos se desvaneó Bienvenidos jóvenes Al mundo fantástico de los adiós del reino En el empleo En la presencia de la Virgen César Súper a mí Quiero saber hacer tu vida No le falta porque la que tú sos Es una decisión Acá mandó la familia libera todo menos Y ganas 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 No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta A la casa solo dime si me chistes que me gustan que hacer conmigo Quiero saber si te ven conmigo Porque yo A la casa solo dime si me chistes que me gustan que hacer conmigo Pero no me gustan que hacer conmigo A la casa solo dime si me gustan que hacer conmigo Y yo no puedo no hacer conmigo Dime si recuerdas el primer beso por fin piden ahora Y yo no me voy a decir que no es lo mismo Y si no hay así que nos perdí Como cerca de cuando vengo la vida Y de mi no sentimiento Y aquí me fría en un sudor Y yo me quedé en un sentimiento Y yo me quedé en un corazón Y yo me quedé en un corazón Y me quedé en un corazón Y yo 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 me quedé en un corazón ¡Espera que estamos iniciando! ¡Espera que estamos iniciando!